¿Qué es Hugo? Muchísimas gracias a Víctor que nos acompaña y bueno, por supuesto, nosotros aquí con Alex Millán de Contacto Animal y ese contacto que a todos los niños, a los no tan niños, a los no tan niños, nos encanta. La verdad sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Aquí traemos a Willy, ahora es una guacamaya, es Willy Oro, ahora sí que hoy es su primer día en televisión. Tiene más o menos tres meses de haber nacido, que lo vemos ya muy grande. Tiene tres meses. Se puso nervioso, Víctor. Es bebecita, es bebecitito. La verdad es su primer día en tele, como todos los bebés, como todos los bebés, obviamente se pone nervioso y obviamente hace sus gracias, ¿no? No importa, Willy. Oye, platícame acerca de esta princesa guacamaya, alrededor de cuánto tiempo llegan a vivir, como dices, esta bebé acaba de nacer en abril. Sí, ella nació el 9 de abril, es una bebecita que nos tocó criar, es el nuevo integrante de la familia de contacto animal. Desde que nació a las ocho semanas nos tocó, ahora sí que fungir como papás con ellos, yo soy su padre, por eso sirve a saltar lo que quiere estar, a ver, vente, lo que quiere estar obviamente conmigo, porque sabe que yo le doy protección. Las guacamayas es un animal mucho, muy longevo, llega a vivir, ¿a dónde vas, a dónde vas? No, ahorita no puedes aquí en el cuello. Es un animal que llega a vivir más o menos entre 60 y 80 años, es importante que la gente sepa eso, ya que mucha gente que las quiere como mascotas no sabe que es a lo que nos enfrentamos. Tú me preguntabas al principio. Eso, porque hay mucha gente que quiere una guacamaya como mascota porque es un animal exáctico, muy bonito y que se ve bien ahí a veces y no saben lo que realmente conlleva cuidar. Hablábamos hace unos minutos de las mascotas, oye, que también sufren de sobrepeso, entonces hay que tener el cuidado adecuado. Sí, mira, las guacamayas en este caso son animales muy longevos, llegan a vivir entre 60 y 80 años y aparte ellos deben tener un cuidado muy especial. Ahí va, no pasa nada, no pasa nada. Y se lo fue, Willy. Sí, liberen a Willy. Ellos tienen que tener un cuidado muy especial, ya que los loros son muy importantes de su alimentación. Al igual que hace rato estaba en la nota, los loros llegan a tener una alimentación de frutas y verduras. Muchas veces nosotros no tenemos la información y queremos que ellos comen cualquier cosa. Ellos, al igual que nosotros, se enferman de obesidad. Ahí viene para acá. Ahí a Hugo le está tratando de... Nomás ponen la mano encima y el solito se va a levantar, no hace nada. Ahí viene. No, se viene a buscar. No, no, ahí viene, ahí viene. Si pueden tomarlo, van a ver que el solito va a llegar acá. Mira. Ahora sí que ellos deben de tener una alimentación entre frutas y verduras. Muchas gracias, Hugo. Parece que andas de decano. Estos ejemplares es muy importante. Frutas y verduras para que lleguen a vivir muchísimo tiempo. La gente cree que comen, al igual que nosotros, galletas, que comen al igual que nosotros, otras cosas. Si estamos equivocados. La semilla de girasol, el cacahuate, que es la que la gente cree que es su alimento, les da demasiada obesidad. Ellos, al igual que nosotros, se enferman de obesidad. Les puede dar, ahora sí, que diferentes enfermedades. Se pueden morir de un paro cardíaco. Ellos, al igual que nosotros, tienen que tener la alimentación balanceada. Otra cosa muy importante, tú me preguntabas, que si grita. Los loros, como viven en selvas, ellos tienen que buscar a su pareja y tienen comunicación con ellos. Son monógamos. ¿Qué significa eso? Que ellos siempre van a estar con su pareja toda la vida. No es como que hoy uno, mañana otro al contrario. Ellos encuentran a su pareja desde los dos, tres años de edad y toda la vida están, ahora sí que, con ellos. Por eso es muy importante. Si nosotros les retiramos de la vida libre, ellos inmediatamente se pueden llegar a morir cuando les falta a su pareja. Pues miren, además, qué interesante conocer sobre estos animales. Gracias, Alex Villán. Para más y tener ese contacto animal, ¿dónde te podemos contactar? Claro que sí, mi teléfono es 956. ¿A dónde vas? 956-309-0482. Este es el teléfono de contacto ahí donde estamos. Cualquier información que te nota, que estamos en temporada de lo que viene siendo campamentos de verano. Estamos dando plásticas en diversos campamentos, así que que los niños tengan un contacto, un contacto animal. Claro, y este verano qué mejor estar en contacto con la naturaleza y sobre todo los animales. Nosotros nos vamos a la pausa y hablando de animales, fíjate que viene la liberación de un elefante.